América Latina está enhorabuena. No solo ha sido capaz de soportar o de resistir la crisis financiera europea e americana con bastante solvencia y bastante fortaleza en las cuentas públicas e incluso en los niveles de crecimiento, sino que además está siendo capaz de atraer inversión extranjera de una manera sorprendente y desde luego sin precedente en los periodos de crisis anteriores. Un estudio de la industria financiera acaba de desvelar que América Latina ha recibido 10.300 millones de dólares en financiación de capital riesgo, un 27% más que el año pasado. Eso quiere decir que los inversores apuestan y confían en el crecimiento de América Latina. Las inversiones en capital riesgo son inversiones de medio y largo plazo que lo que están es fundamentalmente confiando en la capacidad de crecimiento de la economía latinoamericana y en su capacidad de generar recursos suficientes. En última instancia se trata de apostar por el crecimiento del país, por la consolidación del modelo de crecimiento vía exportaciones y sobre todo por la estabilidad económica y social de una zona del mundo que está siendo una de las sorpresas positivas de la economía. También es verdad que de toda esa inversión Brasil supone el 78% del total, lo cual quiere decir que hay una gran concentración del atractivo, digamos, de Latinoamérica en ese país. Parte de las cifras se explica por el tamaño evidente de la economía, pero también, y hay que decirlo, por algunos errores importantes que se están cometiendo en la gestión de la política económica en otros países. El caso de Argentina es paradigmático. Los problemas que se ha encontrado, por ejemplo, que se está encontrando en una firma española como Repsol, las dificultades a la repatriación de dividendos, las trabas que se están estableciendo a la inversión o reinversión en la propia industria, en un sector como el sector petrolero, que requiere grandes inversiones a medio y largo plazo para poder consolidarse. Esas trabas a la inversión, esas trabas a la repatriación de dividendos, esas trabas a la gestión de la empresa, esas limitaciones políticas a la capacidad de decisión de los directivos, buscando la máxima rentabilidad y, por lo tanto, finalmente, también el máximo beneficio, no solo de la sociedad anónima, sino también de la sociedad, acaban siendo un obstáculo a la recepción de inversiones. Argentina tendrá problemas serios para traer inversión extranjera, tendrá problemas serios para poder seguir convirtiendo con Brasil, si no es capaz de modificar esa política tan restrictiva, tan proteccionista y sigue poniendo trabas a la inversión extranjera.